Pará, pará Rafa ¿Sí? ¿Podemos parar acá que le quiero comprar algo a mi mamá? Claro Dale mamás No demanes mucho mujer, ¿eh? Rafa, el otro día le conté a mamá sobre Vito y École Y piró, porque ella tiene unas zapatillas que las ama y se les despegaron Y con Vito y École, la solucionó Porque École fue creado para arreglar roturas, pegar zapatillas o calzado deportivo Ayudar a mamá y sacarnos de un apuro Porque École es rápido, resistente, flexible y transparente Porque École es el secreto del zapatero y el nuestro Obvio Camila, vos sabés que ando extrañando visitar algún camping Hace tiempo que no voy, ¿no? Ah, yo de mi cuota de camping ya no cumplí vos, ¿a cuál querés ir? Estaba pensando en el camping de India Muerta Y no es que se haya muerto la India, sino que el lugar se llama así Bueno, andá para ahí, déjame por acá Todo este que viene, está bien ¿No te gustó lo de India Muerta? No Pero no se murió la India, o sea, no sé Y aquí estamos, señoras y señores Hemos puesto pie en tierra a orillas del lago de India Muerta ¿Por qué? Y porque acá hay un festival machazo, el decimo quinto festival y en el marco De ese evento se arma un camping que te arranca la peluca Mirá lo que es esto Vamos a recorrerlo, vení ¿Hemos conversado? No, no, de lejito Ah, de lejito Siempre te disparo Siempre de lejito Sí O sea que vos no me conocés a mí, digamos personalmente No Y sin embargo así, estabas acusándome Porque miro el programa y tengo ¿Tenés memoria? Sí Pero mirá que lo que sale en televisión, la mayoría de las cosas son mentiras Verdad, claro, sí Por eso, el tamaño me va a alacinar un poco, ¿no? Olvidate, vos en televisión En televisión estás pesando 45 kilos, pero no más No te voy a preguntar cuánto cumplí, porque a eso no se le hace nada más, ¿verdad? Es cierto Sí, pero si usted quiere decir, dígalo nomás 24 24 perulines, todavía, claro, todavía dice la edad, ¿viste? Qué linda, es que linda esa época en la que a uno no le importaba decir cuánto está cumpliendo 24, tranquilo, suavecito, ¿no? Bueno, vamos a cantarle que los cumpla, entonces Si le ve que le va a dar una vela la cantidad de carne que tiene ahí abajo Y usarlo de torta Pero, ¿qué pediría así, tres deseos, rapidito? Que se llene esa de más cerveza Ay, ese es un buen deseo para la noche, ¿no? Sobre todo para la noche Vayan anotando ahí porque los deseos son para, me parece que se lo están pidiendo a ustedes Viene con aires de chef ¿Quieres cocinar? No Tengo, ando con ganas de probar Como siempre, como de garrón No sé que me acusaba a mí de como que andás garroneando, venía a garronear de vuelta, que no sé cuánto Y parece que la cosa es diferente Tal cual, tal cual No trajo nada ¿Cómo? Le armaron la carpa, sin tomar nada, casi se desgolló con una piola Y hoy de noche va a salir supuestamente Cuídenlo Ahora que se, digamos que tenemos todas las cartas arriba de la cabeza Ahí va Vamos a charlar con el amigo Y son mis hijos, yo tengo que pagar todo Ah, ¿son tus hijos? Ah, bueno, pero esa parte no me la habían dicho Bueno, y tienen que pagar ellos Por supuesto que sí Ni siquiera te salieron los dos de Peñarol Nada Y todavía no te quieren invitar No, son tres, hay otro chico también que me lo compraron para Nacional ¿Qué está comprado? Ah, todo comprado Son un infeliz Viste que le digo mal, ¿no? Estamos con la biodiversidad No, eso es otra cosa Ah, es otra cosa Sí, vos estás más, sacarle el bio, vos estás más bien con la diversidad Bueno, y... Con la tolerancia, la apertura de mente Tolerancia cero No, eso también es otra cosa A vos te pego por pegar, por ponerte esta porquería en la cuello ¿Y quién te va a decir nada? Nadie En cualquier momento te engancho No, seas malo Disculpame, Viní, te voy a pedir que gire esa cámara No, porque no, porque yo... No, 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 ahora no te hagas Ahora no te hagas Ahora no te hagas No, perdón No es culpa mía, ¿viste? Ponía en un compromiso Bueno, no es culpa mía Te pusiste vos solita en un compromiso Porque aparte si me hubieras elogiado Esa cola, ¿te dije? La espalda todavía Los brazos, ese El carisma, como mucha gente dice Ahora, vos me elogiaste la cola que no me la elogia Nadie nunca en la vida me ha elogiado Déjame verte La cola Bueno, pará Pará, pará, pará Pará Porque dijiste Dejame verte y metiste mano No me dijiste Dejame No me dijiste Dejame tocar Vos no me entendés Lo que pasa es que yo no veo Entonces tengo que estar No, vos ves muy bien Hace un ratito me tiró 4 o 5 cartuchazos Pero ahí a la carrera Y ahora se me hace la tímida Y se me va alejando Bueno, lo que pasa es que ahora es de 10 Me da un poco de vergüenza Pero a la noche se me acostó a dormir Y salí allá Y no había nada Y bueno, me voy a acostar A las 5 de la mañana A acostarme Te das cuenta De las 2 quedó esta Bárbaridad ¿Vos tenés responsabilidad En todo lo que falta en esta botella? Sí Sí, sí Tenés una gran responsabilidad Ahora, te digo una cosa Que si te hubiera encontrado Te hubiera invitado A venir a quedarte A acostarte con nosotros acá O sea, de bien No, de bien Ah, de bien De bien, o sea Claro Sí, yo me gusta compartir las cosas No, veo que sí ¿Los cocineros siempre somos? Artigua y la Valleja Correcto, correcto Artigua y la Valleja Y Rivera come, ¿no? Digo, come lo que cocinamos Cómo no, que le estemos dando Digo, come el fregador Nosotros la fregador es lindamos La fregaza es linda Nosotros, todo lo que quieran comer Cocinamos lo que sea ¿Cómo? Casi siempre son la visita Las que fregan Yo ya me estaba yendo Y todavía no comí Digo, ¿por qué me miraste con carita de... Por la duda? Siempre miraste Ya terminé fregando los platos acá Y todavía no comi nada Siempre están a tiempo ¿Has vivido momentos románticos acampando? ¿Cómo que no? Comentame, por ejemplo, alguno Los censurados no te voy a contar Bueno, los censurados no Igual todos nos imaginamos No, no, pero viste que siempre Después que terminas Toda la jornada de acampamento Que empieza la movida la noche ahí Y sabes que después arranca En la madrugada, viste El entorno cambia, viste Siempre anda a alguien molestando Siempre hay uno Entonces el romanticismo Se te... Para el costado Lo tenés que... Cuando querés impunerizar, viste Te interrumpen Y entonces así no, no, no vale la pena Así no... Ah, no puede Te matan Con lo que cuesta convencerla Encima, después que la convenciste Y uno agarrá coraje todavía También ¿Por qué tenemos el colchón ahí? Porque el temporal que hubo ayer de tarde Llovió tan fuerte que mojó todo Nos agarró desprovisto Ahí sí hicimos romanticismo Y hicimos cucharita toda la noche Dejamos la zona de campamento Nos acercamos Al lago Acá viendo ahí ¿Qué están viendo? A ver si lo funde o no lo funde Sí, estamos viendo A ver si lo funde, ¿no? Sí, sí, sí Yo miré para acá y digo ¿Y aquel que quiere fundir? ¿Quiere fundir el chip? Sí, está bueno, está bueno Está bueno para que le empiece a salir Un poco de humo blanco Estamos esperando eso entonces Sí ¿Cómo anda maestro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo impecable ¿Cuánto demorá en sacarte el barro? Una eternidad Una eternidad, ¿no? Bueno, y a vos Perdón ¿Al auto o a vos demorá una eternidad? A lo que quieras A lo que quieras A lo que quieras Mirá cómo está aquí No, pero esto no es nada Hoy estamos limpios No digas Sí Hoy estamos limpios Pero mirále el monstruo No puede ni ver para afuera Si tiene barro del lado De adentro el vidrio Y barro Mirá lo que es esto Hoy estamos limpios Hoy estamos limpios Sí ¿Querés dar una vueltita, Rafa? Vos sabés que me encantaría Pero estoy tan limpito así Tengo que seguir trabajando Ahora tengo Dos cositas más por hacer ¿La manguería de fuego O con la ducha sale? No, ahí nomás La represa ahí Ahí en la laguna Sí, tengo algún amigo Que me ayudó Igual pasa nada Yo le paso un jaboncito Con la espalda No me digas Y tenés un rato Tengo, sí Tengo, tengo Para entregarse Yo sé que a ti te gusta comer Pero de comer no tenemos nada No, veo que no ¿Una cervecita? No, te agradezco muchísimo No, no, muchísimas gracias Cortamos la heladera Y trajimos el freezer Ahí, mirá Casera la heladera ¿O no? La cortamos acá En esta parte de abajo Y después Le doblamos la chapa La remachamos Y quedó Y quedó una heladita portátil ahí Como, digamos Vertical Como los lavarropas Esto es vertical No es horizontal Como se abren los freezer Queda vertical Y hay una capacidad De carga, digamos ¿No? Interesante La tarjeta de papi Está abierta Ah, está abierta Está abierta Está, eh ¿Es la del viejo? ¿La tarjeta del viejo? Sí, la del viejo ¿Y el viejo sabe? No, no sabe, no Si lo ve en la tele No, no Compró unos refrescos Sí, no Una cosa para los grises Así que tu señor padre Se está enterando por este medio Sí, que Que le estamos haciendo uso Y no abuso Estamos haciendo uso De la tarjeta de crédito Felicito por el freezer La verdad, una locura Muchas gracias Muy buen trabajo Hay un pienso ahí No es una cosa así Está bueno, está bueno No es un arrebato De vamos a partir la heladera No, no Ahí hay un trabajo Hay un pienso Hay trabajo y laburo Obra del hombre ahí Que... El señor Lo felicito La verdad, lo felicito Muchas gracias ¿Cómo se le ocurrió eso? Y nada Un día tenía heladera Y no servía para nada ¿Cómo no? ¿Y cómo le funciona? Digamos que es anfibia la camioneta Es anfibia Es anfibia No la podemos probar ahora Porque estamos sin combustible En la camioneta Pero si no lo íbamos a probar Para que viera como funciona Porque nos quedamos sin combustible Nada más Sí, sí Y la metés Tiene solo el motor Tiene hasta Pero la camioneta está sin gasoil Y necesita La camioneta necesita Claro, necesita porque Tiene que tener La parte anfibia de la camioneta Necesita igual combustible Cuando flota la camioneta Se acciona el motor Fuera de borda Y ahí sale tipo lancha ¿Cuánto levantan el agua? No, 10 nudos más 10 nudos No vayas a abrir los ojos Porque estabas al horno Tenés toda la espuma Te estás pegando una ducha así De media tarde, digamos No se sabe Para refrescar Y luego me baño mi bañadito Sí, me tocó de penitencia Hazar a mí Ah, te tocó azar Y antes de azar ¿Te viniste a pegar un baño al lago? No, ya terminé Recién terminé azar Ah, por eso te viniste a pegar el baño Dale Bien de bien La espalda no tiene nada de jabón ¿Sabés? Ah, ahora sí Por lo menos la espalda baja Ahí, pasate un poco Ahora sí, maestro Pero voy a mandarte con la toalla rosada ahora Y bueno, fue la que trajiste, ¿no? La historia fue así Perdiste al truco Perdiste al truco Y bueno, me tocó azar a mí Azaste todo lo que tenías que azar Y te viniste a pegar un baño Y vine a pegar un baño con Y ahora ya con el polaco bien hecho Esto ya es más que un polaco Te diría yo, ¿no? Sí, algo así debe ser ¿Cómo te llamás? Ignacio de León Ignacio El baño del Nacho quedó inaugurado El baño del Nacho Y con el baño del Nacho vamos cerrando Yo qué sé Hemos visto gente acampando Gente comiendo Gente en 4x4 Gente en moto Gente en moto de agua Gente en barco inflable Gente haciendo esquí acuático Y dándose un polaco Y dándose un polaco más No le vamos a poder conseguir La compra de útiles escolares Hacé la más llevadera Pidiendo tu préstamo en así Así cualquiera Pedí 10.000 pesos en 12 cuotas Y llévate un kit escolar con mochila incluida El dinero que necesites Solícitalo en los hábitats de todo el país Súbete a mi moto Ella guardará El secreto de dos De los dos ¡Suscríbete al canal!